¡Los bailes del Chagipaco! ¿Qué es el barrio musical? Compórtame por favor, Lucio, si no te mando, no te indiquí. Hay algo que irme aquí. Ya. Tú no me mides más, no estamos hablando nada malo. Estamos hablando de otro amigo que vive allá por Santero, Ano Cochacas. ¡Listo! Señoras y señores, aquí está la Asociación Cultural Alcoy, Bailers del Chagipaco. ¡Los bailes del Chagipaco! ¡Los bailes del Chagipaco! ¡Los bailes del Chagipaco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!